Esto es tu agrupación Romance de Amor Siempre con Juanjo Choque Si tú te manchas, olvídame No quiero saber nada de ti Aunque me cueste la vida No te busco, no te abogaré Te olvidaré Aunque me cueste la vida No te busco, no te abogaré Te olvidaré Si te vas a marchar Olvídate Olvídate de nuestro amor No digas eso No me dejes No te vayas Chiquita No vayas a pensar que estoy llorando motivos a donde tú tendrás No vayas a pensar que estoy sufriendo motivos a donde tú tendrás Yo que pensé en solamente Yo que soñaba Solo quererte Te olvidaré Yo que pensé en solamente Yo que soñaba Solo quererte Te olvidaré Eres la luz Eres la luz Que guía nuestros caminos Desde el cielo Félix Félix No te busco No te busco, no te abogaré Te olvidaré Aunque me cueste la vida No te busco, no te abogaré Te olvidaré Gracias A Estudios Choque Producciones Sí o no Pablo David No te busco, no te abogaré Gracias.